Recuérdame, hoy me tengo que irme amor Recuérdame, no llores por favor Te llamo en mi corazón, cerca de atrás Las olas yo te cantaré, solo canto en regresar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompaña Hasta que en mis brazos ya estén perdidos Recuérdame, recuérdame Aplausos